qué tal en este vídeo les mostraré el proceso de realizar una medición con respecto a una altura de referencia una medición simple con respecto a una altura de referencia en este caso en un nivel espectra focus dl-15 bien nos vamos acá a donde dice medir en la pantalla de bienvenida o de inicio del sistema enter y nos vamos a la opción que dice gd y hd damos enter decimos que queremos grabar datos le decimos que si le colocamos un nombre voy a ponerle h1 enter aquí me pregunta conoces el nombre el backside entonces en este caso la referencia de altura si le digo que si lo va a buscar en la memoria vamos a probar ahorita sigo enter y es y me pregunta que cuál va a ser ese backside si le digo es escape o no entonces me dice que lo busca en la memoria pero no va a haber nada en la memoria en este caso vamos a introducirlo manualmente le damos 10 enter y medimos para comprobar esa altura para que ya tenga esa altura de referencia respecto al objetivo al frente recorden que para medir el botoncito rojo de acá ok ya tomo todas las lecturas podemos revisar qué datos tenemos ahí le damos enter para grabar el dato y nombre del punto la altura de referencia y ahí procedemos a mover la mira para tomar otra lectura esta distancia que vemos aquí abajo de la distancia del nivel a la mira ok ya puse el nivel hacia ese punto le vamos a dar acá enter y acá me permite medir el siguiente punto de la vista hacia adelante les comento algo este método a diferencia del método que vimos en el primer vídeo con respecto al tema de medición este método me pone la altura de la mira o estadia con respecto a una referencia que yo le di previamente a un backside a diferencia del otro simplemente mide la altura arbitraria que está registrando la mira en el momento ok esa diferencia entre este y el otro método vamos a darle acá a medir nuevamente con el botón de acá al lado y esperamos la medición ok ya tenemos la lectura esperamos que aparezca el mensaje y acá me dice los datos para poder almacenar le digo que sí y acá me muestra la altura actual de la mira en esta posición tiene menos del milímetro la diferencia también de elevación y aquí puedo bajar para ver los datos como nombre del punto y la información que se registró de la lectura de la mira en este momento si ya estoy conforme le digo escape le digo enter para salir y quiero confirmar y eso sería todo bien espero que este vídeo le haya sido de utilidad y cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos